Está bien Gastón Silva a la cueva, va a marcar, despejar desde el fondo a esa pelota el futbolista Sánchez Miño tocando para Piscini, la viene a buscar otra vez Sánchez Miño la pisa Piscini, retrocede sobre su propia imagen, jugando hacia atrás para que venga Franco el patrón Franco tocando para Figal, saliendo el rojo, saliendo, 26 minutos, momento del segundo ya tiene Martín Benítez, viene de 4, la domina Benítez, jugó para Chávez, la pone encortada está el segundo, fue la pelota para el Tucumano, va a enganchar, le va a pegar al arco ¡Gol! 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 De Independiente el Tucumano Hernández, a los 26 minutos del segundo tiempo, te dije que era el momento para el segundo, Chávez giró, entró en el área y definió con la pierna zurda Buen ataque de Independiente Metió el cuerpo Se sacó al defensor de encima Y definió al palo derecho del arquero Gana el rojo, lo da vuelta El único rey de Copa de América Gana el rey en Quito Independiente lo da vuelta Con unos huevos así de grande Independiente 2 La U, Católica 1